Porque un viaje nunca acaba, ya que en nuestro recuerdo quedan por siempre un registro de fotografías y textos inspirados en vivencias que alguna vez soñamos y que con el tiempo se hicieron realidad. Soy Eduardo Andrés Camacho Castillo, periodista y director de Sky Zoom Fotografía y Video Aérea. Junto con mi dron he recorrido paisajes de mi bella Colombia. Viajar no libera de cargas y ahora quiero invitarlos a que caminemos juntos más cerca de las nubes y desde un cercano cielo nos permitamos disfrutar y capturar desde otra perspectiva nuestro planeta, un gran paraíso. Mi dron y yo queremos pertenecer al equipo de 3 Travel Bloggers y seguir acumulando vuelos para crear nuevas historias escritas desde tierra y aire. Inicie en mi amada Colombia, ahora la meta es conquistar nuevos horizontes porque sabemos que falta mucho por volar y sobre todo falta mucho por contar.